¡Suscríbete al canal! Y me dio humildad para la pobreza aceptar Le pedí al Señor ser poderoso Me dio una razón para mi hermano ayudar Le pedí al Señor me haga famoso Y su evangelio me mandó a predicar La necesidad del Señor no es la que tú quieras tener Es la que te quiera dar, aferrarte a su voluntad La necesidad del Señor no es la que tú quieras tener Es la que te quiera dar, aferrarte a su voluntad Aferrarte a su voluntad Aferrarte a su voluntad Le pedí al Señor la vida fácil Por la roca dura me enseñó a caminar Le pedí al Señor que pueda amarle Eso es fácil hijo, solo ama a los demás Le pedí al Señor me diera fe Qué bien hijo mío comenzaste a entender Le dije Señor no pido más Tú sabes muy bien que necesitas de verdad La necesidad del Señor no es la que tú quieras tener Es la que te quiera dar, aferrarte a su voluntad La necesidad del Señor no es la que tú quieras tener Es la que te quiera dar, aferrarte a su voluntad Aferrarte a su voluntad La necesidad del Señor no es la que tú quieras tener Es la que te quiera dar, aferrarte a su voluntad La necesidad del Señor no es la que tú quieras tener Es la que te quiera dar, aferrarte a su voluntad 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 Aferrarte a su voluntad